Por no llevarme de mami Yo perdí mi libertad Me he casado con el hombre más celoso Él no quiere que vaya a misa Él no quiere que vea al padre Me ha prohibido ver al compadre He que ver con él ¡Celoso! Cuántas cosas lindas él me dijo Yo las creí y me enviaban flores y dulcitos de bombolí Y caí en su mundo y allí me sentí feliz Pero un día me llevó a la discoteca Y celoso me dio tres galletas ¡Está pasado! Con la misma fuerza se le respondí ¡Sí, señor! Y salí corriendo y por ahí me hací ¡Ajá! Y desde ese tomo se ha quedado A ti te estoy vigilando desde hace tiempo pa' acá Y vengo, y vengo yo sospechando De que usted me está engañando Una muchacha morena De la esquina De la esquina Y a mí nadie me lo ha dicho Tus ojos no son los mismos Y a ti te han tirado al agua Y ahora te ves descubriendo Y se te olvidó nadar Y ahora te ves descubriendo Y se te olvidó nadar ¡Ají! ¡Ají! ¡Yee! Tapillao, ay en el estadio, en el malecón Porque yo te vi en el ascensor Ay en el estadio, en el malecón Porque yo te vi en el ascensor y dentro del carro Le diste un clavel, yo estaba escondida papá y te pude ver Y dentro del carro le diste un clavel, yo estaba escondida papá y te pude ver Me levanto de la cama tarde Qué alegría, otro día nace Es insolente el sol, se mete en cada rincón Hoy me sumo el reloj, gracias por ese favor Pendo mi cabello aunque no lo crea, veo en el espejo que no soy tan fea Voy a la cocina y abro la heladera, se acabó la leche, tomo lo que sea Y abro la ventana y dejo que me toque el sol Mi corazón amaneció prendido en fuego, fuego, fuego Fue un morenito que pasó cerca de él Y que me dejó así Que llamen a los bomberos para este fuego apagar Que si no tienen ligero, cenizas van a encontrar Si supieras la falta que me haces, no dejarías que me mates de dolor Vendrías conmigo aunque pase lo que pase Y escribirías lindas frases de este amor Tú has construido lo más grande de mi vida Lo más difícil y lo más elemental Has levantado como un roble mi actría Mi estado físico y mi vida espiritual Si supieras la falta que me haces, no dejarías que me haces De sudores y lágrimas amargas Fiebre, de ti yo tengo fiebre, mi cuerpo tiene fiebre Fiebre de ti Fiebre, de ti yo tengo fiebre, mi cuerpo tiene fiebre Fiebre de ti Ah, 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 ay Ah, 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 ay Ah, 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 ah Ay, 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 ay Ah, 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 ay, 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 ay ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah!